Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no La teta, la teta es tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego, si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu diablito hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, deja no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar, estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Para mí tú eres mi amor infinito, baby, yo te necesito Todo lo que quieras, yo soy tuyo andelito Sabes que yo a ti te necesito Wow, 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 nadie como te lo hago Yo no, 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 no Tu juego es el juego Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu diablito hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar Échame a volar, deja no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Pa' mí, yo no sé si te dije todo lo que siento por ti Pero sé que soy loco por verte y yo no puedo vivir sin ti Tú mi Julieta, yo tu Romeo Como una cuento, yo tanto te quiero Mi corazón, no es un juguete que puedas usar y tirarnos No, no, late tan late, tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego, yo juego Si quieres todo, te lo entrego Como una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu diablito hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas Échame a volar Échame a volar No me dejes caer Échame a volar Que tus brazos sean mi red Échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Hey mami Mi angelito Tú sabes que yo soy el único Que te hace volar DCS A lo busy en Music Hit Factory